Intentan agredir a fiscal que ordenó liberar a Chofer, usado de atropellar y matar a un hombre durante caravana de Gana Perú en Ventanilla. Indignados familiares reaccionaron con violencia. Horror en Chile. Ciudadano peruano cumplió su amenaza, mató a sus dos hijos de un año y luego intentó quitarse la vida. Sujeto celoso no aceptaba que su pareja haya terminado la relación. Exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, llegó a Lima para asesorar a candidata Keiko Fujimori en temas de seguridad. Ambos discutieron primeras propuestas junto a alcaldes distritales. Ollanta Humala responde a denuncia por audios que revelan conversaciones con cuestionada diplomática venezolana. Asegura que es una campaña en su contra e inicia gira en la ciudad de Trujillo. Cayó el principal sospelloso del crimen de estudiante de enfermería. Sujeto fue capturado en Pucalpa y está acusado de matar a la joven para robarle dinero de una junta. Ciro Castillo cumple 27 años, pero aún no hay rastro de su paradero. Joven estudiante tiene 43 días desaparecido en el Colca y familia implora para que no se detenga la búsqueda. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 24 Horas Edición Central. Augusto, ¿cómo estás? Carla, buenas noches, amigos. Vamos de inmediato con la información. Un ciudadano peruano protagonizó un sangriento crimen en Chile. Tras discutir y golpear a su pareja, el sujeto mató a sus dos hijos gemelos de tan solo un año de edad y luego intentó quitarse la vida. La justicia chilena podría condenarlo a cadena perpetua. Desgarrador el llanto de Téxica Rivera, una peruana residente en Iquique, Chile, al encontrar en un cuarto de hotel los cuerpecitos sin vida de sus dos hijos gemelos ellos de tan solo un año de edad. Le pegó y le gritó a los niños. Siempre andaba a Zelanda intentando cosas. Archie y Martín eran los nombres de los dos angelitos que fueron victimados a manos de su propio progenitor, Víctor Aguilar Saldaña, quien luego de degollarlos se realizó múltiples cortes en el cuello y abdomen con el mismo cuchillo de carnicero con el que sacrificó a sus bebés, pero sobrevivió. Aún agónico, el parricida fue encontrado por los carabineros y estabilizado en esta ambulancia para luego ser trasladado de emergencia al hospital de Iquique, donde continúa en estado crítico. Para mí que mi hijo lo andaba siguiendo, porque era averiguando y para mí que mi hijo lo encontró. Excusas que los familiares del joven parricida argumentan para que no sea acusado, además de violencia familiar. Pues a pesar de que Téxica y Víctor llevaban casi tres meses separados, él la habría amenazado con matar a sus hijos si ella lo cambiaba por otro. En su natal Pomalca, distrito de Chiclayo, familiares y amigos se mostraron incrédulos de que Chavo, como lo llamaban en su barrio, haya cometido tan repudiable crimen. Un muchacho bien tranquilito, bien centradito sobre todo, bien centradito. Claro, cómo no nos va a sorprender una noticia caramba de esta altura, ¿no? Hemos jugado pelotas con ellos, con él, pero dicen que ayer nos hemos enterado que hemos bajado al barrio nosotros, nos han empezado a contar sobre ese suceso que es lamentable para nosotros, ¿no? Se espera que los resultados de la autopsia arrojen si los hermanitos fueron drogados previo a ser víctimas de su enfermo padre. Además de salir con vida del hospital, Víctor Aguilar podría ser juzgado y afrontar una pena de hasta 40 años o cadena perpetua. Con violencia reaccionaron los indignados familiares del albañil que murió atropellado por un camión de la caravana de Gana, Perú, durante un recorrido por Ventanilla. Esto debido a que la Fiscalía decidió liberar al chofer que manejaba el vehículo. ¿Por qué usted le ha dado libertad, ah? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no es así, usted tiene que hacer justicia, ya. ¿Usted por qué no ha dado libertad? ¡El señor ha matado a su juicio! ¡Ha matado a su juicio! ¡No, no! ¡Ya! ¿Por qué usted no lo ha dado libertad? ¡Señor, no lo ha dado! ¡Ya lo ha dado! ¡Eh, cuánto cobró, porquería su puta! ¡¿Por qué no lo ha dado, señor! ¡Por qué, señora! Así reaccionaron los familiares del albañil atropellado y muerto por uno de los camiones de campaña del candidato Llanto Mala. La fiscal a Junta Mónica de Jalot había ordenado la libertad de Lázaro de la Cruz Najarro, pese a que se confirmó que este retrocedió repentinamente, arrolló y se vio a la fuga, abandonando a su víctima, y eso lo vieron decenas de testigos del centro poblado Mi Perú en Ventanilla. Tipifica el delito por delito de lesiones culposas, o sea que está vivo el señor José Antonio. Delitos culposos y verbalmente ordena a la policía que esté en calidad de citado, o sea que en este momento el señor va a salir. José Antonio López, como muchos curiosos, siguió al camión oficial. Ya pasaba y retrocedió el carro y no se dio cuenta y se fue nomás, se fue a la fuga, se fue a la fuga. Este camión azul lo aplastó con las llantas posteriores del lado izquierdo. El protocolo de necropsia arrojó, traumatismo toráxico cerrado. Los simpatizantes arrancaron la propaganda del camión para encubrir al chofer. Y ya, yo pensé que todavía estaba con vida joven ahí, pero ya me habían dicho que estaba muerto y que lo habían llevado ahí. Gana Perú asumió los gastos del velorio y sepelio. Lamentamos profundamente esta situación, vamos a ver todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar a esta familia. Y que la persona o el responsable de estos hechos, uno tiene que asumir su responsabilidad. José Antonio López era el mayor de siete hijos de Doña Mercedes. Él se separó de su esposa e hijos hacía más de diez años y se fue a vivir con su mamá. En tanto, el conductor Lázaro de la Cruz sigilosamente salió en libertad, pese a haberse dado a la fuga y abandonado a su víctima, que agonizó sobre la pista de Mi Perú en medio de los gritos de la campaña. ¡Avante, avante, avante! Un desafortunado incidente que complica la imagen de la campaña de Gana Perú sin duda, pero esperamos pues que la gente de Gana Perú, liderada por Ollantumala, se hagan responsables de esta familia que lamentablemente pues terminó padeciendo una muerte. Vamos con nuestro bloque Elecciones 2011. Keiko Fujimori sigue superando Ollantumala según las últimas encuestas electorales. Datum le da a la candidata de fuerza 2011 una ventaja de seis puntos sobre su rival de Gana Perú. Sin embargo, los hinchos podrían inclinar la balanza. Tres sondeos nacionales ratifican el empate técnico entre los candidatos presidenciales con un sostenido ascenso de Keiko Fujimori. Sin embargo, en la encuesta de Datum, la candidata ya se habría despuntado, superando a Ollantumala con un margen de casi 6%. El empate técnico de las otras encuestadoras es correcto, yo estoy de acuerdo con esa cifra, sino que nosotros tenemos la ventaja de tener esta muestra tan grande. La encuesta que refiere Datum se basa en 5.000 encuestados y a la reducción del bloque e indecisos. En promedio, los cuatro sondeos arrojan 4% de diferencia entre los candidatos. Y cuatro puntos ya te dan cierta tranquilidad. No te dan la seguridad, pero te dan cierta tranquilidad para manejar tu campaña. Y sobre todo cuando tienes mucho más libertad de acción que la que tiene tu competidor, en este caso Humala. Según Manuel Saavedra, Humala ha perdido tiempo adoptando la defensa a las modificaciones de su plan de gobierno, lapso que Keiko Fujimori aprovechó para afinar su campaña. Pero la diferencia es imitada y el número de indecisos es mayor, digamos, que la diferencia. Entonces, ¿podría Ollanta ganar? Todavía sí puede ganar. ¿De qué depende? Yo creo que en ambos casos, no solamente en el caso de Ollanta, depende de que logren ganarse la confianza de la población. A 20 días de la encuesta decisiva, nada está dicho. Los directores de las encuestadoras coinciden en que el debate del 29 de mayo será trascendental para definir la segunda vuelta. La candidata presidencial, Keiko Fujimori, se mostró satisfecha ante la decisión de la justicia chilena, que declaró improcedente ampliar los cargos contra su padre. Junto al exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, analizaron el problema de la inseguridad en nuestras calles. Su nombre es Rudolf Giuliani, famoso mundialmente por haber encabezado la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en Nueva York, y haber recuperado la ciudad luego del ataque a las Torres Gemelas. Como alcalde de esta ciudad, redujo la criminalidad en un 65%, y los asesinatos en un 70%. Hoy Giuliani está en nuestro país contratado por Fuerza 2011 para enriquecer lo que sería el plan Calle Seguras en un eventual gobierno de Fuerza 2011. Una de las primeras conclusiones, manejar la seguridad ciudadana desde el Ejecutivo. Son los propios alcaldes distritales quienes solicitan que haya una política de Estado, una política integral que esté planteada desde el Poder Ejecutivo y que incluya a las autoridades locales. La candidata presidencial, Rudolf Giuliani, se reunieron con los alcaldes de Chorrillos, Miraflores, La Victoria, Pueblo Libre, San Juan del Urigancho, La Molina, entre otros, para analizar la problemática de nuestro país. Giuliani, luego de visitar la ciudad de Trujillo, opinó sobre lo que se podría hacer en nuestro país. Se pueden aplicar algunas, algunas no, porque las situaciones de cada país y de ciudades son distintas, pero hay cosas en común. Los crímenes, la inseguridad que siente la gente, los robos, esas sí son cosas comunes. Las soluciones pueden variar dependiendo de los lugares y de las características propias de cada ciudad. Dijo además que la situación de criminalidad que encontró en Nueva York era muy similar a lo que vive en nuestro país. Su frustración, la frustración que ha notado en la gente, le recuerda perfectamente a lo que sentían los ciudadanos de Nueva York cuando él asumió. Luego de la reunión con los alcaldes distritales, Keiko Fujimori se refirió a la decisión del gobierno chileno de denegar el pedido de la justicia peruana para que se amplíe el periodo de extradición de Alberto Fujimori, para que pueda ser juzgado por otros delitos. Con satisfacción, por supuesto. En todo caso, vamos a ver, a lo mejor hay un pedido de apelación, vamos a estar atentos, pero yo estoy en estos momentos enfocada a la campaña presidencial. También respondió sobre la denuncia de un medio de comunicación que asegura que en un evento organizado por Fuerza 2011 en el que se rifaba hasta un auto, los premios nunca fueron entregados. No hay ninguna observación por parte de la ONG con la realización de este evento de reclutación de cuentos. Antes de retirarse, Keiko no descartó que el experto en seguridad ciudadana Rudolf Julián se convierta en un asesor permanente de ganar las elecciones el próximo 5 de junio. El diario El Comercio difundió audios reveladores que comprometen al candidato presidencial Ollanta Humala. Según las conversaciones, el líder de Gana Perú y su esposa Nadine Heredia mantuvieron nexos con una funcionaria de la Embajada de Venezuela en el Perú y probaría la relación entre el chavismo y Humala. Una nueva denuncia empaña la candidatura nacionalista. Unos audios que son parte de la investigación del escandaloso caso Business Track confirmarían, según la publicación, los vínculos de Ollanta Humala con el gobierno venezolano. Están diciendo que a los funcionarios de la embajada le entregamos 4 millones de dólares en Ollanta. Birri Torres, una funcionaria del área de negocios de la Embajada venezolana, se reunió en más de una ocasión en el año 2006 con el entonces también candidato presidencial Ollanta Humala y su esposa. Birri Torres, hablando con su madre, niega lo que se decía en esa época. Según la denuncia periodística, se trataría de reuniones en las que se acordaban los temas del financiamiento de la campaña presidencial de la campaña presidencial.